Los bancos nacionales, en Costa Rica tenemos tres bancos nacionales, que es el Banco de Costa Rica, el Banco Nacional y Banco Popular. Son entidades del gobierno, entidades financieras que pueden dar ayudas económicas a través de créditos, a través de fideicomisos para el desarrollo de comunidades. Es un sistema fácil de financiamiento, se necesita aprobación por parte de presupuesto de la municipalidad, en caso de ser municipalidad, como es el caso de Cóbano, que tiene una estructura municipal la cual puede venir a nuestra oficina, Banco Nacional, buscar financiamiento a través de un fideicomiso para pavimentar las calles, que es lo más necesario. Gracias.